El día de hoy vamos a analizar todas las recompensas que podemos obtener en Fortnite y también vamos a hablar sobre un nuevo evento que va a estar llegando al juego en donde nos van a estar dando muchas más recompensas gratis. Ya que mis panas se acerca una gran actualización a Fortnite, es la primera de la temporada y créanme que trae muchísimo contenido que vamos a estar analizando en este video. Así que mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que eso apoya demasiado al canal. De verdad mis panas, estamos a nada de llegar a los 50.000 suscriptores y sé que con la ayuda de todos ustedes esto va a ser posible. Así que si te suscribes te voy a dar un beso bien tronado. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Y mis panas, los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite y recuerden colocar código alzo que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal. De verdad que me apoya muchísimo y muchas gracias a todas las personas que lo utilizan. En serio mi gente, les mando un gran abrazo y un gran saludo ya que estamos a nada de llegar a esas mil personas usando código alzo. Así que si quieres formar parte de la familia, recuerda que cada compra que hagas recuerda utilizar código alzo que es totalmente gratis. Por cierto mis panas, estaré saludando a las próximas personas que hagan compras con mi código de creador en el siguiente video. Así que ya sabes, si haces alguna compra, mándamela para saludarte en el próximo video. Y de aquí le quiero mandar un saludito a Oscar Linares Rueda que pues su Twitter es Fran9107 que como pueden estar viendo en el video me mandó un clip donde se está comprando el pase de batalla de la nueva temporada con código alzo. Hermano, te mando un abrazo, muchas gracias por apoyar el canal y de verdad que me hizo muy feliz tu compra y desde aquí te mando un saludito. La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Vamos a comenzar este video informativo primero comentando acerca de unos packs que recibirán el 50% de descuento el día 31 de julio al 16 de agosto. Pues el primer pack es el de las leyendas veraniegas que este va a estar obteniendo un 50% de descuento por lo cual mis panas, recuerden usar código alzo si es que lo llegan a comprar cuando tengamos este gran descuento. Otro de los packs mi gente es el pack de leyendas de lava que también va a estar recibiendo este descuento también vamos a estar teniendo el pack de maestros del magma que va a tener el 50% de descuento y por último tendríamos el fortnite pack reflejos oscuros que también tendría este 50% de descuento. Todos estos packs mi gente van a estar teniendo la mitad de precio así que los invito a que si lleguen a comprar alguno recuerden usar código alzo. Vamos con la primera recompensa que vamos a poder estar obteniendo en fortnite esta recompensa es exclusiva para los jugadores de playstation pobre cosita fea ya que el día de hoy se celebra la playstation cup y hay que estar conociendo que si tú consigues 8 puntos en esta copa vas a estar recibiendo dos grafitis el grafiti del plátano y también el otro grafiti de la osita rosada que no recuerdo el nombre así que mi gente pues ya saben si son de playstation corren a participar en esta copa tan solo consigan 8 puntos y les dan esta recompensa gratuita. La segunda recompensa que podemos estar obteniendo en esta temporada totalmente gratis pues si mis panas aunque parezca muy tonto podemos estar obteniendo el paraguas palmera platanera este paraguas o este a la delta como lo quieran llamar se consigue ganando una victoria en la nueva season. La verdad gente que es un paraguas muy épico y para los que les gusta coleccionar paraguas desde temporadas anteriores pues lo pueden estar obteniendo tan solo ganando una partida. Y comenta aquí abajo si tú ya lo conseguiste si ya ganaste tu primer partida en la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite. La tercera recompensa mis panas es un envoltorio para todos aquellos que tengan más de 30 días sin jugar o nunca hayan jugado Fortnite y es la primera vez que ven este video si es la primera vez que ves este video suscríbete. Lo que tienes que hacer mis panas es crear una cuenta de Epic Games o tener más de 30 días sin jugar y conseguir 15 niveles durante toda la temporada así conseguirás el envoltorio para el juego Efecto Muare. Recordemos mis panas que esto lo tienen que lanzar desde la página Welcome to Fortnite Challenge lo pueden buscar en Google una vez que inicie sesión pues ya podrán conseguir estas recompensas. Vaya eso explica muchas cosas. Si ustedes quieren obtener más recompensas en mi Twitter seguimos retuiteando códigos de camuflajes como este de por aquí y también este de por acá. Recordemos mi gente que estos camuflajes normalmente a creadores de contenido se les dan códigos que luego reparten a su comunidad. Entonces normalmente yo pues estoy muy atento a cuando salen estos códigos los retuiteo para que ustedes los puedan estar obteniendo de manera gratuita. Así que mis panas vayan a seguirme a Twitter y recuerden activar la campanita de notificaciones de mi Twitter para que así estén atentos cuando yo retuitee algún código y ustedes lo puedan estar obteniendo de una manera totalmente gratuita y pues ya nada más lo canjean en la página de Redems Code Fortnite y listo ya tendrían un camuflaje gratis. La cuarta recompensa son unas alas llamada Caballería Alada. Esta mochila es totalmente gratuita para todos y la verdad que es muy fácil de conseguir. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de communitybottlesfortnite.com y hacer los siguientes desafíos. Primero inicia sesión y luego te va a pedir que hagas 50 eliminaciones en este mapa de creativo que bueno ya hice un video más o menos explicando todo esto y jugando este mapa. Por ejemplo yo llevo 22 de 50. Recuerden que estas alas tienen pues 4 días disponibles es decir que dentro de 4 días a partir de que se está grabando este video pues van a estar consiguiéndose gratis. Mientras tanto no las consigan pues luego ya no las van a poder obtener nunca más. Bueno lo intentamos. Como quinta recompensa tenemos una skin gratuita para los usuarios de Playstation. Esta skin recuerden que ya se puede canjear desde la Playstation Store es completamente gratuita para todos aquellos que tengan las membresías de Playstation Plus. La verdad gente que está bastante épica la skin es una skin muy diferente a otras que hemos tenido en Playstation y la verdad sigue siendo demasiado triste que Fortnite no saque skins gratuitas ni para los de Xbox ni para los de Nintendo Switch pero de igual forma gente pues ya saben esta es otra de las recompensas gratuitas que pueden estar obteniendo para aquellos usuarios de Playstation Plus y pues ahí se las dejo la verdad gente que vale muchísimo la pena canjearla. ¡Es hermosa! ¿Pero qué ha pasado? Si es mi gente como pudieron observar vamos a tener una colaboración con Nike dentro de Fortnite esta colaboración va a estar disponible el día 20 de junio nos va a traer lo que es un mapa de creativo relacionado pues obviamente con Nike por Fortnite y ojito porque se nos confirmó que van a estar llegando skins recompensas y muchísimos cosméticos gratis con esta colaboración de Nike créanme mi gente que me emociona bastante esta colaboración en lo personal Nike es una marca de ropa que me encanta muchísimo y que Fortnite vaya a estar colaborando con esta marca pues la verdad gente que me mantiene algo muy pero que muy concentrado en este juego ya que mi gente como sabemos anteriormente Fortnite había parado con las colaboraciones con ropa esto pues obviamente debido a la polémica con Valenciaga y pues mi gente cabe comentar mis panas que pues finalmente vamos a tener una colaboración de Nike por Fortnite lo cual hay que estarla esperando como comenté vamos a tener un mapa de creativo desafíos con recompensas gratis y también vamos a tener cosméticos de esta colaboración en Fortnite no se ustedes que opinan en lo personal me emociona bastante dejen aquí sus opiniones abajo en la caja de comentario y los estaré leyendo recordemos que esta colaboración va a estar saliendo con la próxima actualización del juego y pues nada mi gente muchas gracias a todos por haber visto el video hasta el final recuerden que si son nuevos suscríbanse ya que en serio mi gente estamos a nada de lograr pues esa cantidad de 50 mil suscriptores aquí en el canal lo cual en serio les agradezco de todo corazón recuerden gente también usar código alza la tienda del Fortnite ya que si salen estas skins de Nike por Fortnite pues recuerden comprarlas con mi código de creador recuerden mis panas que hago directos todos los días por mi canal de Twitch y una cosa que les quería comentar es que próximamente probablemente vayamos a estar empezando a hacer directos por Kik aquí así que estense muy atentos a los anuncios que les estaré haciendo acerca de pues las transmisiones en Kik y pues nada gente gracias a todos por el apoyo nuevamente y por quedarse a ver el video hasta el final de verdad mi gente que me emociona muchísimo lo que está trayendo Fortnite y lo que seguirá trayendo el juego comenten cual de estas recompensas ya obtuvieron cual fue su favorita y que esperan de la colaboración de Nike por Fortnite sin nada más que decir me despido chao ¡Gracias!